Este, ya habrán visto, bueno, seguimos ahora con, ahora que seguimos con este video de las primeras impresiones en los perfumes número 3, si no me equivoco, pues ya les vi este videito uff, desde hace ya, desde el mes pasado, ya saben que les había dicho que estos videos los íbamos a realizar una vez al mes, pero se me juntaron algunos perfumitos porque adquirí muy pocos durante el mes de marzo y pues lo decidí juntar con los de abrir para hacérselos en un videito solo, y así que vamos a comenzar. Y pues ya saben, solamente son mi perfección de como los sientan a primera impresión y pues ya cuando los usen les estaré haciendo una reseñita completa a los perfumes. De hecho antes de comenzar, los perfumes que les reseñé, que les hice en las primeras impresiones de los, del video número 1 y número 2, ya les hice reseña a todos, ya están reseñados y espero ya en estos días subir la reseña poco a poco, ya las degrabé, nada más falta editarlas y subírselas en estos días para que las vayan viendo poco a poco y ya. Para que les den una opinión de personal de perfume. Y pues vamos a comenzar con estos perfumitos que como se dan vueltas son en total, son 7, 7 perfumes y 4 splash corporales. Y que vamos a comenzar con los catálogos, voy a comenzar primeramente con el de Arabella. Voy a comenzar, aquí tengo el que adquirí en campaña 7, el catálogo de campaña 7 de Arabella, que yo adquirí la Jack Marine. Porque yo recuerdo que en campaña 2 me la pidió un clientecito y pues en la campaña 7 se le terminó el perfume y pues aprovechó en la campaña 7 que salió nuevamente para pedirlo. Y pues yo me pedí una para mí para hacerla probando a ver qué tal. Y pues vamos a aprovechar para atomizarla de una vez. Aquí tengo el perfume. Aquí está la botellita, vamos a atomizarlo. Voy a atomizarla en una tira, aquí está una tira perfumada. A ver a qué huele. De primera impresión está algo alcoholoso y yo le siento esa notita de sándalo de primera impresión. Es una alcoholosidad algo fuerte al principio, pero pues vamos a dar la oportunidad ya que lo hacemos para ver. Pero sí, es una alcoholosidad algo alta. Se le siente algo de toronja. Ahorita que ya está pasando a poquito al corazón le siento un poquito de patchouli, ligeramente. Y puede ser que un poquito de vertíber, pero ligero la verdad. Pero sí, destaca mucho a primera impresión el sándalo y el patchouli, esta fragancia, la verdad que sí. Siento que es un aroma fresco, puede ser atemporal, pero pues yo considero que por el clima puede usarse mejor en otoño e invierno. Aunque también en primavera, verano se disfruta muy bien la verdad, así lo siento yo. Y está delicioso el perfume, se nota que es muy potente la verdad. Pues yo le calculo, bueno, por el olor puede durar hasta 6 horas como máximo, pero recuerden que el pH de cada quien varía. Yo tengo un pH diferente al de ustedes. Y pues la verdad que es un aroma súper elegante y muy disfrutable. Y pues esta sería mi opinión acerca del primer perfume. Y ahora vela. Y nos vamos con los que yo adquirí en el flyer. Pues ya tiene rato que no nos mandaban las atrategias oportunidades de campaña, así que aquí está. Y pues aquí estos perfumitos que venían en la zona. Aquí está, miren, aquí están estos dos. Que venían por 50 pesos cada uno. Aquí está, se los voy a mostrar uno por uno. Aquí está el a la vela atracción. Aquí está de 50 menitos. Vamos a atomizarlo igual para ver que está abuela. Y este dice que, dice que este es maderoso aromático especiado. Vamos a ver que tal. Vamos a atomizarlo. Es un aroma algo dulce, suscriptores, la verdad. Está algo dulcecito el perfume, no lo siento tan empalagoso. Tiene una acolosidad media. A primera impresión yo le puedo sentir esas notitas de maderas. Maderas, puede ser esta fusión entre cashmere. Puede ser este, un poquito de... Un poquito puede ser, pero ligeramente ámbar. No mucho, se le siente ámbar. Muy siento. Este, ligeramente afrutado. Así lo siento yo, porque sí es un poquito afrutado el perfume, no tanto. Y especiado, pues sí, pero no se lo siento así tan fuerte. Está súper deliciosa igual el perfume. Se puede disfrutar en este, porque igual lo siento, yo lo siento un poquito atemporal. Aunque se va más para atemporal. Siento que este perfumito es atemporal, tampoco siento muy hostigante. Y ya que pasó al secado, pues lo que yo le puedo percibir es esa notita de vallas o pimienta rosa. Pero ligeramente, muy poco. Así lo siento yo. Y pues la verdad que es un perfume que sí, la verdad que sí. Hasta ahorita que lo estoy atomizando. Valió la pena haber comprado este perfume. Este va súper barato. Y me imagino que esos perfumes son los que tiene Arabella descontinuados. Y la verdad que la botellita está muy bonita. Y pues aproveché. Y pues se los voy a cuidar porque quién sabe cuándo los vuelvo. Estas se los voy a estar usando ocasionalmente porque quién sabe cuándo los voy a sacar a Arabella. Aprovechad. De hecho, quién sabe por qué. ¿Quién sabe por qué los refumes impresionados? Los refumes que sacan a Arabella, un tiempo lo descontinuó. Y luego aquí está este Storm. Y este decía que es furgué maderoso. Vamos a atomizarlo igual. Aquí está la botellita. Vamos a atomizarlo. Aquí está la botellita. Este sí está algo alcoholoso. Este sí está un poquito más alcoholoso que el anterior, la verdad. Pero ese sí. Se le siente más el alcohol a la salida. Y le puedo sentir yo un ligero toque de manzana verde a primera impresión. Y levemente un toque de vetiver, pero muy poco la verdad. Es lo primero que yo le siento a este perfume, un poquito toque de manzana verde a primera impresión en la nota de salida. Y ahorita que está pasando a la corazón le siento esa nota ligeramente de chipré, pero muy poco la verdad. El chipré, muy poquito. Esa nota me encanta mucho. Y ahorita que está sacando le siento un leve toque de sándalo. Pero está muy fuerte, chicos. La duda que yo se siento que destaca es la manzana verde en este perfumito. Ligeramente. Pero sí, está súper deni. Otra muy buena opción que escogir la verdad también. Este lo voy a estar usando ocasionalmente porque como les mencioné en el perfume anterior. Porque este pues es quien se ha acabado de sacar a ver, así que lo voy a estar usando ocasionalmente esta fragancia. Aquí está. Y ahora nos vamos con el último perfume de la gravela que es el mundo adju. Que de hecho este ya lo había grabado reseña, pero como formateé mi teléfono. Hace unos días pues se borró la reseña y pues lo suele incluir en las primeras impresiones. Aquí está el mundo adju, aquí está, que es un perfume que no se recomienda. De hecho ahorita la acaba de escribir, lo vieron en mi unboxing de campaña número 9. Les mostré este, les mostré este, el perfume. Déjenme buscarlo en el catálogo. Por aquí debe de estar. Aquí está, miren, venía a 90 pesos en la campaña número 9. Aquí está. Y vamos a atomizarlo. Este fue mi, les voy a combatir algo, queridos escritores. Este fue mi primer perfume que yo compré, con el cual yo conocí a Aravela. La verdad que por este perfume yo comencé a conocer a Aravela. Este fue mi primera fragancia que me, que me, que me, que me regalaron en el 2018. Esta audición, no me acuerdo muy bien, pero en aquellos años me regalaron esta fragancia. Y pues me encantó. Y pues chicos, este aroma se disfruta mucho para esta época de primavera, verano u otoño, invierno. Más ahorita de primavera, verano porque siento que es un perfume muy fresco y que no, les va a refrescar, que no es oscigante. Se van a sentir muy bien con esta fragancia. Les va a, este, se van a sentir agradables y no es muy pesada. Tiene una alcoolocidad media. Le siento, es de entrada, el bambú. Está muy marcado el bambú. Entrando, este, a la, empezando ya lo que es el, el corazón si le siento la manzana verde, ya como el perfume anterior. Y un poco de ámbar y algo de muscos. Pero este perfume es muy acuoso, la verdad. Y pues yo lo estuve usando hace un par de días cuando me tenía mi perfume anterior. Y si les, a mí me dura de unas 6 a 7 horas en piel. Y la verdad que sí está delicioso, chicos y chicas. Un perfume súper agradable. Se lo recomiendo bastante, la verdad. Y pues ya finalicemos con los perfumes de arabella. Ahora vamos a pasar a los de abón. Aquí tengo el máxime. Que esta fue una recomendación que me hizo mi amigo del canal de YouTube, Fernando Margus. Y pues me animé a pedirlo en campaña 5. Les voy a mostrar cómo venían. Aquí tengo mi catálogo de abón. Campaña 5. Y les voy a mostrar cómo venían el catálogo. Aquí está, venía a 399 pesos en campaña 5. Y pues yo me arriesgué a pedirlo porque quería probar este aroma. Miren, venían las fragancias de alta gama, pues a su precio regular. Aquí está el máxime que yo pedí. Y me pidieron en campaña 5 la máxima de dama. Que ya les mostré en el video anterior de las veas. Y pues vamos a atomizarlo. A ver qué tal. Vamos a ver qué tal este perfumito. Está algo ligeramente dulce en su salida. Es ligeramente un poquito dulce, más no tanto. Pasando ya ahorita que está pasando un poquito el corazón. Le siento esa notita de un poquito de cedo y ámbar en el corazón un poquito. Y ya que ya pasa el secado, ya se está volviendo algo frutal. Pero si este perfume es un, para mi punto de vista este perfumito, yo lo siento un maderoso, un maderoso. Es un furguer aromático para mi punto de vista. Aunque el catálogo creo que menciona otra familia, pero yo lo siento así un furguer aromático. Y está agradable el perfumito, miren la botella, la verdad. Y pues mi amigo Fernando Marcos no se equivocó al recomendar este perfume de Maxime. Que la verdad me encantó, la verdad. Y pues ya otras compañeras mías que venden abono, igual me lo estuvieron recomendando. Y dicen que es un perfume que se disfruta mucho en caballeros de edad joven y adulta. Y pues la verdad que tenían razón y pues lo que más me encanta es la botellita que tiene y el color ni se diga. Está súper padre. Lo está pegadito para que vean antes. Aquí está. Y pues también de este mismo catálogo, del 5, adquirí unos flash corporales que están aquí encostados. También se los voy a mostrar cómo venían. Y pues también de este mismo catálogo, del 5, adquirí unos flash corporales que están aquí encostados. Listo, después de hacer una pequeña pausa, ya aquí está los encontré. Miren aquí está el de caballero. Y estaban 80 pesos cada uno. Aquí está. Y vamos a atomizar primeramente el clásico de caballero y luego el tempting. Vamos a atomizar el del Celsiside de caballero. Este perfumito pues sí es algo alcoholoso. Ya lo conozco de años el Celsiside. La verdad que sí es una alcoholosidad algo media. Tampoco es muy fuerte. Le siento de salida a ver. Un poquito de nuez. Es un poquito... Tiene nuez en su salida. Un poquito de ligeramente pachuloso. Y pasando al fondo, yo lo considero un... Esas notitas, este... Podría decirse, entre... Una mezcla de varias maderas con... Con naranja. Ligeramente de casca de naranja. Aunque es otro aroma, pero así lo siento yo. Y la verdad que estos bodys son muy buenos para el calor de primavera. Ahorita que estamos en primavera, verano, pues... Se disfrutan mucho y pues... Yo los voy a sacar ya a esta época que hace mucho calor. Para cuando no quieren usar flagrancia, pues... Estos flashes de revés están muy bien. Y pues... Salen muy buenos, chicas y chicas. Y pues vámonos ahora con el Dempty... Celsiside for Him. Este es el afrutado. Este la verdad que sí... Le voy a dar una oportunidad porque el perfume, la verdad, ya se la di, pues como que... Un aroma que no me dura y vamos a ver el body y qué tal. Este sí es un poquito más afrutado, más juvenil este Dempty'siide. Y pues de salida, sí también es una alqueología. Algo media. Algo media, la verdad, algo media. Pero de primera sensación se le siente la mandarina En primera entrada Ya pasando al corazón Un poquito de naranja Y un toque de cashmere Pero es un perfume muy dulcecito La verdad chicos Es súper dulcecito el perfume Y pues es muy refrescante para esta época Aunque les vuelvo a confesar que el perfume Normal pues no me duró Y pues pedí el body para darle una segunda oportunidad Al Death Inside Y pues si ya de plano veo que Que de plano si No lo volvería a comprar Pero si vamos a dar una segunda oportunidad Ahora que aquí el body A ver que tal Y está delicioso La verdad que si De estos dos Este es más fresco Este es más Un poquito más fuerte Y este es más Más juvenil Y pues ahora Ya que finalizamos con abon Ahora vámonos con los de Fuller Y pues los que ya adquirí en Fuller Son algunos son muchos Tengo el audit de campaña número 17 y 24 Aquí están Porque esta plana La había adquirido primeramente En este folleto Y luego en este Y pues aquí venía Esta yo la compré En campaña 17 La destino Venía siempre Con esta llavecita Que esta se la dejé A mi papá Este asesorio Y le sirve más que a mí Y aquí están Sus notas Y en campaña 24 Volvió a salir nuevamente Pero vino más barata Ya que la destino La primera que pedí Ya me la estoy casi Ya va abajo de la mitad Pues decidí Pedirme un repuesto De la destino En el audio De campaña 24 Y venía a 70 pesos Y pues aquí está la fragancia Vamos a A ver darle su visto De entrada Es algo maderosa En su salida Es algo maderosa Un poco cítrica Este Toronja Pues no se la traza Pues sí Pero sí Un poquito de naranja Y mandarina En la toronja Y la lavanda Así se siente La verdad que Así le siento La lavanda Pero muy ligeramente Pero es un perfume Más maderoso Aromático Este perfumito Pero sí Es una fusión De maderas Con cítricos La verdad que Un maderoso cítrico No al 100% Pero sí un poquito De un poquito Maderoso Aromático Y cítrico Pero sí destaca Mucho la nota De lavanda Y la La lavanda Y las frutas Y maderas secas Y pues un perfume Que yo considero Ahí está Que lo estuve Atomizando Ya que le di mi opinión Que lo pueden usar Chico Puede ser Yo siento que más Para una ocasión De tarde noche Porque siento Que en el día Si puede hostigar Por Siento que Lo siento que Para esto Puede ser En época de calor Que hace que los tenemos Calores Puede ser un poquito Mucho Pero siento que es mejor Que es mejor Para la tarde noche Que ya baja el sol Y pues Es igual Y pues Esos espacios corporales Los adquirí También en el proyecto Outlet De campaña Número 23 Por aquí Tengo un folletito De campaña De ese folleto Outlet Y venía una super promoción Y en campaña 15 Yo adquirí La primera vez que los adquirí Fue en campaña 15 Y pues en la 23 Aproveché a pedirme dos más Porque la verdad Que si me encantaron Los que yo tengo en uso Ya están un poquito Abajo de la mitad Y pues aproveché En campaña 23 Que volvieron a salir Para volverlos a encargar Vamos a darle su visto Bueno Este lo voy a atomizar En mi mano Porque Pues ya se me acabó El papelito Lo voy a atomizar En mi muñeca En mi muñeca Previamente Aquí un poquito abajo Está algo acuoso El body La verdad Le siento Es muy marino La verdad Tiene ese olor Como si tuvieran Uno en el mar Ese olor Así como A aromas aromáticos En la playa Le puedo sentir Este El cedo Se lo siento Está muy marcado El cedo En este body Un poquito De romero Pero muy Muy leve Y si Como lo menciona El folleto El albacar Se le siente Se le siente Pero Siento que se le notan Más las notas marinas Este perfume Bastante Y es algo acuoso Y está muy refrescante Pero está un poco De primera vera Está muy bien Sí Definitivamente Lo siento Es un aroma Muy marino Acuoso marino Así lo siento yo Y pues vamos a comenzar El otro A ver Que tal Huele Este sientes Como si estuvieras En el bosque La verdad Como si estuvieras Con la naturaleza Y oliendo A los árboles La verdad El vetiver El vetiver Si se lo siento De entrada Se lo siento El vetiver Aunque siento Que también Podría ser Alguerba De este perfume Porque si Si lo siento Un este No siente Un furguer No furguer Puede ser Este Considerando yo A mi punto de vista Este Este body Lo podría considerar Ah Déjenme Una vez Para decirles Como lo siento Yo Pues lo siento Yo Que tiene Ligeramente Toque de menta Pero muy ligeramente Para mi punto de vista Para este aroma Y la bergamota Así se le siente Ya al final Pero este Muy débil La verdad El body Se lo recomiendo Listo Ah Se me olvidaba Pasar Antes de conseguir Me comentaba Mostarles Esta fragancia De agua La nueva La 300 kilómetros Poder a Surfer Aquí está La fui a buscar Porque también Se me olvidó Aquí está Miren Aquí está Miren La nueva 300 kilómetros Poder a Surfer Que Yo adquirí En el abón Contigo Venía Miren El demo Aquí está La fragancia Miren La pueden adquirir En el set O Con el shampoo A este precio Y pues Yo en el día De la oportunidad También A pedir El combo Innovación Yo pedí Este combo En la campaña Número 6 Y en la campaña 7 Me lo facturaron Y pues Según yo había pedido Un combo Pero me pedí Dos por error Pues ya ni modo Y pues Yo de hecho Yo ya vendí Esta fragancia Yo ya vendí Yo ya vendí Dos Y pues Me falta vender Otras Igual Esto es para Aguadora Ya vendí El primer Como ya lo vendí Me falta vender El segundo Y pues Es el lanzamiento De campaña 9 Aquí está Miren Viene la campaña Número 9 Y viene Un super precio De 150 pesos Aperar Comprar cualquier Producto Del catálogo Y aquí en set Por 250 Pesitos 249 Y si la adquieren Individual A un precio De 219 Y pues Vamos a atomizarla A ver que tal A ver que tal Chicos Ya se me acabó Mis tiras Perfumadas Vamos a atomizarla Por acá Más arriba De entrada Esta Esta se le siente Como si hubieran Un glaciar La verdad Que es Un aroma Muy rico Ya la estuve usando Como se pueden dar cuenta Ya le bajé un poquito Ya la estuve usando Estos días Y también Ya espero Ya espero Ya hacer Esos días La reseña De este perfume Y De corazón Siento que huele Mucho Esa mentolada Este perfumito Y ya pasando Al fondo Se le siente El vetiver Pero es muy disfrutable La verdad Que a mi me duró Bastante La verdad Que si me duró Este Estos días Que estuve usándola Me duró En piel 7 horas Y en La ropa Hasta 10 horas Duró bastante La verdad Se me hizo Muy buena duración La verdad Que si se la recomiendo Bastante Esta fragancia Y vale la pena Chicos Y chicas Vale la pena Esta fragancia Se la recomiendo Bastante Y yo considero Que pueden usar Desde Muchachos de 15 años Hasta Adultos de cualquier edad Y pues ya Ahora si ya finalizamos Con las de Abun Arabella y Fuller Y pues les voy a mostrar La de Stan Home La que adquirí yo Hace un par Este Aquí está Miren En campaña 5 Me llegó este Frayer de Gran Bazar Que recuerden Que este no es comisionable Aquí está Este perfumito Y pues yo Le adquirí 80 pesitos Este perfume Aquí está El Kiosys Classic Que este creo Que lo tiene Descontinuado O ya tiene rato Que no lo he visto En el folleto Aquí está La fragancia Miren Lo vamos a atomizar De este lado Es algo ligero Alcoloso Ligero Medio Se le siente Yo de perdida Le siento Este perfumito Una nota Ligera De bergamota Este Le puedo sentir Un poquito De Ligeramente Afrutado Pero muy poco Un poquito De frutos rojos Este perfume Pero Pero destaca Mucho Un poquito Desambarado Este perfume Ya que está Pasando Seca Ahorita Le siento Ese ligero Pachuloso Es algo Pachuloso Este perfume Con toque De sandalos Una fusión Y pues Considero Que este perfume Puede ser Para una ocasión Formal Porque siento Que de noche De día Puede ser Muy hostigante Pero va Muy bien Para la noche Y está Agradable La verdad La verdad Que los perfumes Que yo escojo No los escojo Porque si Me fijo Marielamente En las notas Que tienen El tiempo Que las voy a usar Y para que ocasión No crean Que yo pido Los perfumes Porque si La verdad O sea Si por si Creen que yo Soy eso Es que no Yo no los pido Porque si Y está Delicioso Y pues Ya el último Que tengo Les voy a Deber ¿Se acuerdan Que en el Unmoxing Stanhome De campaña 7 Les iba a Atomizar La muestra Pero la muestra Se la quedó Mi cliente Le encantó El perfume Cuando le llevé Su pedido El lunes Le llevé Su pedido De Stanhome Y pues Le encantó La muestra Del perfume Y se la Atomizé Y pues Me la puedo Quedar Pues si Adelante Y pues Nos mandaron Un papelito De Stanhome Miren Aquí este papelito Aquí está Miren La nueva Fragancia De caballero Aquí tengo El folleto De la campaña 9 Que es donde Se va a Lanzar Esta Fragancia Y viene Una super Promoción Que Por cada Producto Del catálogo Se la pueden Llevar A 150 Excepto Con los Consecutivos Que menciona Y si La adquieren A precio Individual A 260 Y pues Aquí tengo La muesita Aquí tengo La muesita La que nos Mandaron Aquí De papel Perfumado Aquí está Y pues Si de entrada La verdad Que si Es un Fuguer Cítrico La verdad Que si Se le Siente Limón De entrada A esta Fragancia Ya está Que está Ya está Que está Ya que Está secando Pues Algo 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 De lavanda Y ya En el fondo Se le Siente El Ámbar Y el Cedo Y el Pachuli La verdad Que si Huele Muy rica Esta Fragancia Espero Yo Adquirirme La físicamente En Campania 9 Y Aquí Tengo Otra De Fuller Que se Me está Olvidando Mostrales Miren Aquí Está La Fuller Honor Que Miren Aquí Está Miren Esta Yo La Adquirí A ver Déjenme Mis follitos Abre tantito Esta Yo recuerdo Creo que La pedí En campaña 16 21 Si no Me equivoco En la Campaña 16 Pedí Esa Fragancia Si no Me equivoco Pero En el Laude De Campaña 19 Venía Super Barata Miren Aquí Está Venía 80 Pesos Esta Fragancia Y Pues Todavía Tenía En Aquel Entonces Todavía Apenas La Tenía Un Cuartito De La Francia No La Pedían En Aquel Entonces En El De Tauro De Campaña 19 Que Venía Pero En Campaña 25 Volví A Salir Y Ya La Tenía Abajo De La Mitad Me Encantó La Fragancia Y Permides Vino Vino Un Poquito Más Cara Pero Aproveché La Oferta Miren Aquí Venía En La 25 A Solo 100 Pesitos Y Aproveché La Verdad Porque Creo Que Es Un Perfume Que Fue Lo Tiene Descontinuado Porque No Lo Sacamos Seguido Y Nuevamente Le Vamos Al Perfume Aquí Está Y Lo Vamos Atomizar Un Poquito Más Arriba Porque Ya Mima De Entrada Le Siento El Cedo Lo Tiene Muy Marcado Dentando Y Tiene Lima Y El Cashmer Si Efectivamente Las Notas Que Menciona En El Catálogo Son Las Que Yo Siento Pero Siente Se Le Siente Muy Marcado La Lima Y El Cedo Bastante Y Un Poquito De Ámbar Ligeramente Wow Es Un Perfume Que Yo Considero Que Le Pueden Usar Caballeros Desde Unos 18 Años Hasta 40 De Cualquier Edad Porque Si Siento Que Con Los Jóvenes Como Que No Puede Ser De Todo Agrado Tal Si Les Encanté Un Poquito Los Aromas Llamas Oronines Puedo Toques De Lima Que Tiene Con Cash Mere Increíble Y Y Yo Lo Considero Para Mi Punto De Vista Que Este Es Un Maderoso Cítrico Este Perfume Y Pues Hasta Aquí Ya Finalizamos Este Video Se Fue Para Largo Y Es Lo Que Solamente Fueron Pocas Fragancias Creo Que En Las Primeras Inversiones Del 1 Y 2 Se Demoste Bastantes Y Pues Hemos Terminado Ya Oficialmente Estas Primeras Inversiones De Número 3 Y Ya En El Mayo Ya Vendrán Los Siguientes Espero Que Les Ha gustado Este Video Regalenme Su Like O Comentarios Cuídense Y Nos Vemos En Los Próximos Vídeos Que Tengan Muy Bonito Día Tardos Noche Sin Importar A la Hora Que Vean Este Video Esperamos Sus Likes Y Comentarios Bye